Hola, hola, aquí Pediyo, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el Skyblock de Hypixel. Bueno, yo sigo por aquí intentando subir las skills lo máximo posible y en el vídeo de hoy os voy a hablar de cómo podemos conseguir mucha experiencia de la skill de encantamiento de forma lo más rápida posible. Os voy a enseñar lo que yo he estado descubriendo por aquí para conseguir subir esa skill muy rápido. Antes de continuar te recuerdo que me dejes tu like si te gusta este vídeo y que te suscribas al canal si es que no lo estás. Bien, para subir la skill de encantamiento no hay más misterio, hay que encantar, encantar cosas sin parar. Aquí vemos que yo la tengo ahora mismo al level 18 y la verdad es que la debería tener al level 25. El objetivo es tener todas las skills al level 25. Como decía, para subir esa skill hay que encantar cosas y como podemos ver aquí, por ejemplo, si yo pongo a encantar un libro, si yo le aplico un encantamiento, pongamos aquí, de level 22, me va a recompensar con 433 puntos de experiencia de skill. Lo podemos ver ahí abajo. Pero eso, como sabemos, se puede bustear, se puede bustear de diferentes formas. Una forma es utilizando la pet de guardián. Con una pet de guardián, a partir de la rareza rare, ya podemos bustear la skill de encantamiento. Otra forma es con las pociones, pillamos por aquí, por ejemplo, una poción de encantamiento, level 3, a ver dónde tengo, aquí tengo una, vale. Si me tomo la poción, vamos a encantar un libro con los mismos 22 niveles que antes y vamos a ver que obtenemos más experiencia de la skill de encantamiento. Vamos a ver si me sale aquí un encantamiento level 22 para hacer la prueba con el mismo nivel exacto. Ahí tenemos, level 22, le vamos a dar y bueno, ahora obtenemos 520 puntos, es decir, una cifra significativamente mayor gracias a la poción. Bueno, como sabemos, pues al ir encantando, vamos consumiendo los niveles de experiencia. Los niveles de experiencia los podemos recuperar mediante el uso de botellas de experiencia, que veis que yo aquí las he gastado ya todas, solo tengo aquí una Titanic. También podemos coger y irnos a algún sitio a matar bichos y conseguir experiencia, por ejemplo, si nos vamos a Lent, ya sabéis que rápidamente consigues 20 niveles de experiencia, por lo menos los 20 primeros los consigues de forma muy sencilla. Lo que pasa es que, obviamente, no parece muy óptimo tener que andar viniendo a Lent cada vez que yo quiero recuperar mis 20 niveles de experiencia. Ya digo, por eso, una buena opción puede ser tener un buen acopio de botellas de experiencia, que los compremos en la AH y ya está. Y con eso podemos ir recuperando experiencia cada vez que encantamos, tiramos unas cuantas botellitas, recuperamos experiencia, volvemos a encantar otro libro y así sucesivamente para ir subiendo poco a poco nuestra skill de encantamiento. ¿Veis que rápido he conseguido los 20 niveles en Lent? Ya digo, se consiguen muy rápido, pero aún así no es el método más óptimo ese. Bueno, yo he estado mirando a ver de qué forma podía subir esa skill más rápido y lo que se me ha ocurrido es lo siguiente. Me he puesto aquí una mesa de encantamiento, ¿vale? Con solo dos librerías y yo lo que hago es lo siguiente. Con un pico que tenga encantamiento de experiencia, ¿vale? Para poder obtener más experiencia cada vez que pico, me vengo aquí al lado de mis minions de cuarzo, que es donde he puesto la mesa de encantamientos, y entonces pico ahí 6, 7, 8 bloques de cuarzo y con eso puedo llegar a ir obteniendo algunos nivelitos de experiencia, ¿vale? Como veis, el cuarzo da bastante experiencia, se sube relativamente rápido y lo puedes hacer en tu misma isla sin tener que andar yendo a Lent a través de los portales y tal. Luego vienes aquí, encantas al level que quieras y como veis se va obteniendo experiencia. ¿Qué es lo que he podido yo ver en esto? Por ejemplo, ahí veis que encantando al level 7 yo he obtenido 93 puntos de experiencia y encantando al level 22 había obtenido 500 y pico puntos de experiencia de encantamiento. Todo esto con la poción, ¿eh? Pues bueno, yo lo que he estado haciendo ha sido diferentes pruebas y lo que he visto es que la forma más óptima de encantar es al level 6. ¿Level 6 por qué? Porque está equilibrado entre lo que cuesta llegar al level 6 de experiencia, es decir, la cantidad de orbes que hay que recolectar de experiencia y la experiencia de encantamiento, de skill de encantamiento que te da al usarlo. Entonces, si encantamos al level 5, mirad, obtenemos 56. Si encantamos al level 7, obtenemos 90 y pico puntos de experiencia. Sin embargo, al level 6 obtenemos un valor intermedio que es el más óptimo, el más óptimo, el más equilibrado. Es decir, la mejor relación entre lo que cuesta conseguir las orbes de experiencia y la experiencia de la skill de encantamiento que me da es encantar cosas, en este caso libros, al level 6, ¿vale? Veis ahí que me ha dado 74 puntos de experiencia. Insisto, llevo encima ahora mismo la poción de encantamiento level 3, ¿vale? Que es muy recomendable tenerla. Mi método, pues es el siguiente. Mesa de encantamiento junto a los minions de cuarzo, para que vayan generando cuarzo ellos ahí sin parar. Y yo voy picando 5, 6, 7 bloques, depende, hasta que consigo los 6 niveles de experiencia. Aquí me he pasado, me he llegado a 7. Y en cuanto que consigo esos 6 niveles, me vengo aquí, voy poniendo el librito y voy encantando al level 6. Yo a veces le doy al 7 porque si no me quiero entretener mucho en poner y quitar el libro hasta que me sale el level 6, pues bueno, encanto al 7, que tampoco está mal. En cuanto a eficiencia, vamos a ver cuántos bloques de cuarzo exactamente necesito para llegar al level 6. Esto es variable porque no siempre da la misma experiencia los bloques de cuarzo, pero bueno, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Con 5 bloques de cuarzo ya tengo para conseguir 74 puntitos de la skill. Sin embargo, ahora vamos a hacer otra prueba, por ejemplo, llegando a 8, que da 100 y pico puntos. Vamos a ver cuántos bloques de cuarzo tengo que picar para llegar a 8 puntos de experiencia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Son más del doble de bloques y sin embargo no voy a obtener el doble de experiencia, ¿vale? Debería obtener, para que me fuera rentable, digamos, rentable entre comillas, 150 puntos de experiencia y ahí vemos que solo tengo 114. Por eso ya digo, el nivel óptimo, level 6. Y muy importante la aclaración que voy a hacer ahora. Si tú ya tienes los niveles de experiencia conseguidos, porque hayas estado farmeándose a lot, porque hayas estado haciendo cualquier cosa que te ha hecho tener más de 6 niveles, ¿vale? No hagáis, o sea, no es óptimo ir encantando de 6 en 6, ¿vale? No, una vez que ya los tienes, que ya los tienes encima, gástalos al máximo posible, ¿vale? Es decir, encanta al máximo nivel posible. Porque seguramente, si vamos dividiendo, si yo por ejemplo estos 30 niveles que tengo ahora mismo los gasto en 5 encantamientos de level 6, voy a obtener 370 puntos de encantamiento, ¿vale? Sin embargo, si yo los gasto de una tirada, vamos a ver si me sale aquí un encantamiento de 30. Ahí vemos que obtengo 690, ¿vale? No es óptimo si ya tengo los niveles, dividirlos de 6 en 6. Cuantos más tenga ya encima, hay que aplicarlos de golpe, ¿vale? El máximo posible. Lo de 6 en 6, insisto, repito, perdonadme que sea pesado, pero lo de 6 en 6 es a la hora de ir consiguiendo la experiencia directamente para ir encantando, ¿vale? Ya sea con botellas o picando cuarzo, como es este caso. Obviamente, este método se puede mejorar aún más, pues bueno, como digo, si tenemos una pet que me dé skill de encantamiento, como es el guardián, a partir de la rareza rare, también la consecución de experiencia con el cuarzo se puede bustear si tenemos pociones de experiencia. Por ejemplo, yo aquí tengo pociones de experiencia 3. Si yo me tomo una poción de esta, cada vez que yo pico cuarzo, voy a obtener más orbes de experiencia y me va a cundir más, digamos, poder ir haciendo encantamientos. Pero en cualquier caso es que estamos hablando que con nada, con 5, 6, 7 bloques de cuarzo picados, ya tengo los 6 niveles para hacer el encantamiento óptimo. Y ya digo, yo algunas veces pico hasta los 7 niveles porque así, digamos, puedo encantar más rápido. Como veis aquí, al poner el libro muchas veces no te sale 6 y sin embargo 7 sale como más habitualmente, ¿vale? He probado con diferentes configuraciones de librerías ahí detrás y tal, pero en cualquier caso no sé por qué razón sale más 7 que 6. Entonces, muchas veces yo pico hasta el level 7, que como digo, no es el más óptimo, pero también es bastante óptimo. Ojo, el método está bien, pero no vayas a pensar que es un método súper, súper rápido. Hay que dedicarle mucho tiempo aquí a ir picando el cuarzo y ir encantando libros. Pero de todas formas, yo de entre las diferentes formas que he probado, a mí me parece la más eficiente. Además, no tienes que andar comprando botellas de experiencia, es más rápido venir y picar 6 bloques que liarse a echar botellas de experiencia. Porque como veis es que tengo la mesa al lado del cuarzo y encima, pues eso, voy consiguiendo cuarzo que al fin y al cabo también se vende bien y eso. Todo son ventajas, yo solo le veo ventajas a este método. Y bueno, la configuración con la que yo he visto que sale más veces el level 6 es con una librería o con dos librerías, ¿vale? Con una o dos librerías así alrededor de la mesa de encantamiento podemos conseguir que nos salga al máximo de veces posibles el level 6, que repito, es el mejor. Eso sí, os vais a apretar de libros encantados que no os van a servir para nada, porque obviamente con 6 niveles de experiencia van a salir unos libros malísimos, pero es que no queda otra. Aquí de lo que se trata no es de obtener buenos libros, sino de lo que se trata es de subir esa skill al level 25 cuanto antes. Así que ya sabéis chicos, a encantar libros sin parar, chiquipun, 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 chiquipun. Bueno, espero que este vídeo os haya parecido útil, que os sirva este truquillo, este método de subir la experiencia de encantamiento. Por favor dejadme en los comentarios qué os parece, si os parece un buen método, si lo vais a poner en práctica, o si conocéis alguna otra forma de subir la experiencia de encantamiento de forma más rápida o más óptima. Muchísimas gracias a todos, no olvidéis el like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, hasta luego.